¡Venga, venga, venga! ¡No hay nada! ¡Está que le da la cabeza! ¡No come para mi cerebro! ¡No le da la cabeza! ¡Déjale, señor! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡No le echo nada! ¡Ya viene ese renato, señor! ¡Ya viola! ¡No le echo nada! ¡No le echo nada, señor! Todo el tiempo está... se quesa ella. ¿Cómo evita a la señora por gusto? ¡Auxilio! Está diciendo... ¡Auxilio! ¿Por qué invita? Estas imágenes fueron registradas hace algunos días por los vecinos de una pareja integrada por José Fernando Agurto Cabrera, trabajador del Instituto Nacional Penitencial, quien labora en el penal de San Anguillo, mismo que fue denunciado por presunta agresión a su conviviente. ¡Está gritando! ¡No quiero no gritar por gusto! ¡Que venga la policía! ¡Por gusto grita! ¡Está nerviosa! ¡Por gusto grita! ¡Ya tenemos más! ¡Mi compañero de San Anguillo! ¡Mira ahí está! ¡Ay, claro! ¡Ay, carl! ¡Ay,ío! ¡ lessenmin ricordo! ¿Y eso tiene derecho a recortar al señor? ¿Y entonces qué es lo que tiene ahí? ¡Me empujado! ¡Me empujaron un! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¿La revienta usted? No, 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 no. No es así. Es una justificación, señor. Hoy se realizó una diligencia donde el denunciado debía retirar sus pertenencias de la propiedad que ocupaba junto a su pareja. La denuncia se hizo respectivamente a la comisaría de la banda, en la cual se le ha denunciado al técnico Agurto, que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario de la banda de Chilcay, específicamente en el penal Pampas de San Aguillo, por violencia física y psicológica, en la cual se les dio las medidas de protección correspondientes y mi patrocinada ha sido notificada debidamente, y el técnico Agurto también ha estado al tanto desde el inicio del proceso, desde el momento que él fue a dar su declaración, y por lo tanto no podemos decir que es un proceso injusto o que nunca se han enterado de eso, porque se supone que si tú tienes una denuncia y vas a tomar una declaración, tú tienes que estar al tanto de ese proceso. La diligencia de hoy día, así es, no sabíamos que lo iban a hacer hoy día, sin embargo mi patrocinada me ha estado dando al tanto, inmediatamente vine porque querían hacer otra diligencia a la que no correspondía a la resolución judicial que se dieron las medidas de protección de acuerdo a mi patrocinada. Entre ellos, las medidas de protección fue el alejamiento de 300 metros menor a esa persona, tenía que hacer el retiro del hogar convivencial, en el caso en el cual la policía tenía que hacer la constatación, y así mismo la policía venía a hacer cumplir sus funciones. La abogada de la parte denunciante dijo que los videos grabados y las imágenes registradas por los vecinos del sector Macambo ubicado en el distrito de La Habana de Silcayo, dan fe que la agresión se produjo. ...donde se constata realmente que ha habido las agresiones correspondientes, y aparte el día de los hechos han sucedido de que cuando el señor vino a la casa de la agraviada, los vecinos estuvieron al tanto, se estuvieron grabando, justo cuando ella gritaba la parte del auxilio. Yo creo que el informe del medio colegista, más el tema de los videos donde ella gritaba que ha sido realmente golpeada física y psicológicamente, no es un tema de que mi patrocinada se ha golpeado o digan cosas como que ha estado haciendo como astucias, y de que es víctima del tema de la violencia familiar, el tema de la mujer, eso es totalmente falso. Se ha comprobado totalmente, entonces, y de acuerdo, si él cree que no está de acuerdo, ya que haga sus medios permanentes en el proceso judicial. Por su parte, el abogado de la parte denunciada dijo que su patrocinado fue acusado de una presunta agresión física, y en apariencia fue porque su expareja trataría de quedarse con la propiedad que le pertenece. Supuestamente, la señora, aparentemente la agraviada, ha denunciado por maltrato físico, pero nosotros vamos a, en el proceso respectivo, vamos a acreditar nuestros alegatos, nuestros argumentos de defensa a fin de poder ejercer su derecho de defensa, de mi patrocinado. Aparentemente, sospecho, según lo que me indica mi patrocinado, es que la señora pretende quedarse con la propiedad de una propiedad que no le pertenece y que ni siquiera tiene los años de convivencia, que la Córdoba ley lo sugiere, ¿no? Para que la señora pueda tener derechos, esta tiene que cumplirse ciertos requisitos que el Código Civil lo establece. Por lo menos debe tener una convivencia mínima de dos años. Guillermo Chanján Gío refirió que hay una orden de alejamiento judicial que el presunto agresor debe cumplir, la cual señala que no puede acercarse al lugar donde vivía. El proceso que se le está siguiendo a su patrocinado, ¿cuál es? ¿Hay una orden de alejamiento en su casa? Sí, hay una orden de alejamiento, pero recién nos acabamos de enterar. El Poder Judicial nunca nos ha notificado, por lo tanto, el señor puede ingresar tranquilamente a su casa, pero el asunto está, esta se debe cumplir siempre y cuando se esté debidamente notificada. Una vez que mi patrocinado tenga conocimiento de este hecho, definitivamente se tiene que cumplir. Bueno, usted considera en todo caso que hay deficiencia en el trabajo del Poder Judicial. Deficiencia del Poder Judicial en cuanto a las notificaciones, pero en este caso mi patrocinado va a dar cumplimiento a esas restricciones, pero vamos a apelar, espero que se me entregue la notificación para el recurso respectivo y estoy seguro solicitar la revocación porque es algo excesivo de parte del señor juez que atribuyó a que se le prohíba el ingreso a mi patrocinado dado que realmente, bueno, con la actual señora, si bien es cierto, no tiene ya una relación de convivencia, pero tiene su patrimonio. El asesor legal del denunciado refirió que esta mañana llegaron al domicilio donde vivía junto a su hoy expareja para retirar sus pertenencias. Todamente se está haciendo una constatación de la entrega de algunos bienes porque faltan y lamentablemente el actuar de la Policía Nacional no es por la manera de que realmente solo deja constancia de lo que viene constatando, ¿no? Pero hay bienes que se está dejando acá en esta casa, como algunos productos, congeladoras, lavadoras, algunas, una tienda, una bodega completamente llena de productos, de las cuales han sido pues a costa de productos de mis patrocinados, ¿no? Entonces la señora tendrá que acreditar el patrimonio de cómo lo ha conseguido, cómo lo adquirió y eso lo vamos a solicitar hoy día a partir de ingresando en mesa de parques. Casi en la parte final de la diligencia se produjo una discusión entre la abogada de la víctima y el asesor del acusado. Hay más cosas que... Ya, eso lo va a solicitar el acusado. Eso ya lo va a solicitar el acusado. Pero dejamos que el acusado no va a dejar constarse de otra cosa. No, 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 pero el subdicho del señor lo puede dejar. Es subdicho. Le tienes que preguntar algo más, ¿sí o no? Yo he venido a contratar y a poner lo que estoy constatando. Esto no es una declaración policial para preguntarles a los que el señor... Pero falta, falta bienes. El señor no está conforme. Él lo va a solicitar en el juzgado, doctor. Está conforme, dice su patrocinado. No, lo va a solicitar. ¿Está conforme o no está conforme? No está conforme de lo que dice el abogado, pues, aborra usted. Lo solicitan y lo acreditan en el juzgado, por favor. Ahí está, nada más. Y que continúa con su trabajo. Y que continúa con su trabajo.